Me gusta cuando sexy te me fegas Tu seducción a la hora de bailar Ese juego que tiene en tus caderas A cualquier hombre pone a delirar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrasa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrasa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Escucha baby si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tu te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tu te fueras yo no se lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrasa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrasa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Ya de un minuto contigo disfruto Se envuelve y me deja bruto Si me das la verde ejecuto Si tu eres la jefa me recluto Yo te llevo a la nave si tu te vas Y quizás me digas que quieres mas Yo quiero saber lo que tu das Tu te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tu te fueras yo no se lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo Es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo Es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina 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 Rubina el son Quedamos con la adrenalina A tope